Hola, soy Gina, ¿cómo están? Les quiero contar que hoy estoy aquí en mi control de toxina botulínica y maceteros. Me fue súper, súper bien. Les quiero contar que ha sido una experiencia completamente gratificante. El cambio ha sido completamente notorio. Todos mis amigos y mis amigas lo notan. Ya no tengo arruguitas por acá, ni por aquí. Se me ha adelgazado súper, súper aquí el músculo macetero. Les quiero contar que ha sido una experiencia muy linda porque he encontrado mucho calor humano acá y los procedimientos no te lastiman, ¿ves? Se apropian de ti y te consienten demasiado. Los invito a que vengan, a que se realicen todos los procedimientos que quieran con toda la confianza del mundo y que las sigan por redes sociales para que vean todos estos cambios hermosos que hacen. Un besito. Gracias. 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 Gracias.